Davidcito, qué belleza de vos. Muchísimas gracias. Qué interpretación a pesar de tu juventud. Te metes en el cuento, cierra los ojos y eso es lo que yo llamo un intérprete, David. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar porque hiciste parte de esta selección amarilla con Santiago Cruz. ¿Qué pensaste primero de hacer parte de este formato que era nuevo? Yo no lo había visto. Nadie se lo esperaba. Cuando yo me fui enterando, yo ve, qué chévere. ¿Qué sentías tú? Bueno, primero que es una experiencia nueva que puedo vivir. Además que cuando nos fueron contando cómo iba a ser más o menos como la movida del programa, dije, es una oportunidad para conocer otra vez nuevos artistas, experiencias diferentes a las mías. Y pues de una yo me metí porque una experiencia más es algo muy bonito para mí, para poder crecer más en lo que me gusta. Si en otro nivel ya la competencia era brava, imagínate en la descarga, que son todos los participantes de diferentes realities, la voz, yo me llamo a otro nivel, qué sé yo, ahí vos sabías que el nivel iba a estar muy por arriba. Muy alto. Sí, además que son personas que llevan muchísimo más tiempo que yo en la música, entonces poderlos conocer fue algo increíble. O sea, yo me quedo con todo lo bonito. Obviamente pasaron cosas difíciles porque es difícil uno estar todo el tiempo encerrado, pero fueron más las cosas positivas que pude yo coger para mí estando en el concurso. Pero es que la convivencia no es fácil ni siquiera en las mejores familias. O sea, eso... Ay, no, usted y yo convivimos bien, tampoco que ajene. Ah, bueno, sí, está bien. Mira, mira cómo conviene conmigo. Yo me la aguanto todas sus mañas. Hasta bichistes. Pero, ¿qué fue lo mejor de ser parte de este equipo con Santiago Cruz? Sí. Bueno, además de poder haber cantado con él, él siempre te deja un mensaje antes de la presentación. Ok. Entonces tú no sales tan con esa zozobra y con ese nervio tan acá, sino que él llega y te dice ¡Ey, eres energía! Eres esto, eres positividad, eres algo bonito. Entonces uno sale como si él está conmigo, pues voy a salir a mi presentación un poco más tranquilo. Entonces eso es lo lindo. Y al elegir la canción, porque es que primero se veía que hablaban, ta, 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 pero dice elegí esta canción para ti. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Reto? ¿No voy a poder? ¿O facilito? El patrón habló, es que es el caso. No, para mí cada canción tiene una experiencia diferente y poderla cantar es aprender y coger algo de esa canción. De hecho, pues, todos los años que yo llevo cantando siempre, primero empecé en una orquesta, entonces de nunca fue muy fuerte cantar salsa, pero de lo que aprendí cantando salsa, lo meto en mi personalidad musical. Entonces, eso es lo chévere de poder aquí en la descarga como que las diferentes canciones que me tocaron traer algo nuevo para mi personalidad. Y ponerle tu sello. Este artista de la grande liga, que va a aparecer aquí, claro, te vio, te echó el ojo, te admiró y tiene ese mensaje para vos, David. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, patrón? Un abrazo, muy especial, feliz año. Gracias. No, pero no. Para ti, para todos, de parte de Claudia, de Gidio, de todos. ¿Sí? A David, siempre le hemos estado. ¿Usted lo vio a David, ¿eh? Sí, lo vimos, lo vimos, de verdad que, lo vimos con un gran talento, queremos tenerlo también en nuestro equipo. ¿Ah, sí? ¿Estás haciendo el logo para Gaira? Sí, exacto, para que cante con nosotros y disfrutemos de su voz. Mi nombre de pila es David Alejandro, entonces yo quería que mi nombre artístico tuviera algo de los dos. Ok. Entonces puse el David, el Daz por David Alejandro y cuando estaba buscando la letra como para que le diera ahí el... ¿El sonido? El sonido, la G fue la que más me gustó, de hecho probé con tal letra. ¿Ah, sí? Sí y no. ¿Pasaste por todas? Sí, por todas. No, Daz, Departamento Administrativo de Tránsito, no aguanta. Sí, el DAT, D-A-T. No, no aguanta. Usted acaba de agotar la cédula, usted. El DAT no existe hace 50 años. Bueno, no aguanta por eso. Muy bien. Acaba agotar la cédula. Hay momentos, hay momentos en la música y en ese tipo de realities que uno dice, wow, tuve una buena gala, ¿cierto? Pero hay otras galas que dicen, mmm, estaba enfermo. Hablemos de esos dos momentos y cómo se manejan el día a día y sobre todo en medio de la convivencia, convivencia, David. Bueno, el mejor momento fue obviamente, pues para mí, cuando canté con Santiago, poder compartir tariama con él, pues fue una cosa mágica, poder hablar con él antes de, y sus experiencias, pues fue increíble. ¿Cuál fue la que te gustó cantar con Santiago? Amor de mi vida, de Maluma. Sí, claro. Así es. Y además que él quería que hiciera como algo diferente a lo que venía haciendo de las audiciones pasadas y pues bueno. Ok, antes de ir a la gala que no fue tan buena, tenemos mensaje de Maluma. Maluma, ¿a usted le gustó esa versión de David Dagg con Santiago Cruz, Maluma? Ey, señores, ¿cómo están? Un saludo muy especial, de verdad que, guau. Guau. Ese es el perro del reggaetón. Sí, no, no, la que guau. David, de verdad, parcero, hay que seguir, de verdad que me encanta tu voz, me encanta lo que haces, me encanta que nos peinamos igual casi, pues. Ah, sí, tiene un look parecido, Me encanta que compartimos el color del pelo. ¿Una palabra final para David? Guau. 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 Suficiente. Muy bien. Y la que no te gustó, la que dijiste, uy, y aquí me quedó faltando. Bueno, así como hay días buenos, hay días malos o no nos sentimos bien, ese día yo estaba saliendo de estar enfermo, entonces estaba como muy pendiente de no caerme, de poner bien el, todo el cuerpo para poder cantar y fue la de Tacones Rojos. Esa no... Sí, fue más porque no me sentía bien físicamente, energéticamente, porque estaba un poquito down, entonces siento que no pude dar lo que quería dar en la presentación. Pero también queremos conocer un poco de la vida de este muchacho, de este joven talento. ¿Qué pasaba en Cali? Ven. ¿Hincha del Cali o de la América? Ay, soy cero futbolero. Ah, ok. ¿De la Selección Colombia? Dile la respuesta. No, no, hombre. Es una respuesta de mis universos. No, yo soy real, yo soy real, a mí sí no me gusta algo, de hecho, desde chiquito siempre me inculcaba como el fútbol y todo eso, pero prefería como, o sea, de hecho, en las Navidades yo era como que mi lista, era, a mí regálenme un telescopio, un microscopio. Ah, ¿en otro acoso? Ah, no. Sí, me gustaban más ese tipo de cosas de explorar. ¿Tú qué oraste a Papá Noel? Y el dibujo te gustaba al principio. Muchísimo, de hecho, antes de saber que cantaba, pues, empecé con el dibujo, tuve clases, estuve desde, porque yo chiquito, de hecho, todavía me gusta ver porque me parece de admirar las caricaturas, entonces, desde chiquito yo decía, quiero ser caricaturista y por las malas en televisión, pero, pues, los caminos del destino me llevaron a otra cosa que sigue siendo arte, entonces. ¿Cuál fue esa primer canción que tú interpretaste? Porque tengo entendido que en quinto de primaria como que se te abrió esa mente. ¿Cuál fue esa que recuerdas? Sí, bueno, fue en un concurso, de hecho, yo dije, bueno, me voy a meter porque vamos a ver qué es lo que sucede aquí y canté la de No importa el lugar, soy siempre igual. Ay, amigos, de Enanitos Verdes. Sí, sí, esa fue mi primera canción que yo recuerde y de ahí, pues, desencadenó muchísimas cosas. Mi papá, orgulloso de que me gustara la música porque él, o sea, la misma historia siempre, que él cuando estaba en el colegio cantaba a capela y no sé qué y por eso fue que se le dañó la voz, pero entonces que ahora yo soy el que el que tiene la batuta por así decirlo. Ese es mi hijo. Sí. Don Saulo y Doña Luz Marina, ¿qué dicen hoy? ¿Qué decían en su momento? Porque estabas también estudiando otra carrera, comunicación social y es tu papá el que empieza a decir, no, venga, yo quiero un poco transmitirle, me dijo, ese sueño frustrado mío y que él agarre esa posta y siga mi camino. Echa para adelante. Bueno, mi mayor miedo siempre cuando estuve en el colegio era qué voy a hacer, a mí me gusta la música, pero mis papás son de universidad, de hecho, mi papá es profesor y yo decía como tengo que estudiar otra cosa como para hacer más o menos lo mismo que ellos hicieron para que no estén asustados. Cuando estaba a mitad de carrera, en cuarto semestre, yo la verdad me sentía muy mal, no me sentía yo estudiando, porque el enfoque que tenía la carrera era muy organizacional y no era tanto lo que yo quería, o sea, a mí me gusta más lo que hago ahora que es el show, estar con la gente, las cámaras. Ajá, entonces, cuando ya me iba a postular otra vez, de hecho, me iba bien, pero pues no me sentía yo completamente, entonces, cuando ya me tocaba postularme otra vez para empezar semestre, les dije a mis papás, esto no es lo que quiero. ¿Esa platica se perdió? No, de hecho, tenía beca, porque me iba bien. Por lo menos, esa bequita se perdió. Sí, sí, entonces, entonces les dije y ellos, o sea, yo estaba llorando porque sentía que los estaba decepcionando y terminé de decirles y, o sea, fue más el show mío cuando, y ellos me dijeron como, ah no, nosotros ya sabíamos, o sea, se les notaba muchísimo cuando se iba a estudiar, no era la misma, la misma cara, la misma energía que tenía que, cuando le tocaba ir a cantar, entonces, desde ahí, como que nos empezamos a organizar para que, lo que me gusta, lo hagamos bien. Tienes un estilo original, queríamos presentarte ante la familia Bravísimo, redes sociales, canales, todo para conectarnos con lo que va a pasar de aquí en adelante. En todos mis canales me pueden buscar como, y en YouTube también, David Dag Oficial, Contigo Quisiera, y también tengo otra canción que se llama Celos, ahí va a estar, y próximamente, una nueva canción en mis redes, están algunas sorpresas. Perfecto, aquí está el pocillo, el primer pocillo de muchos, la primera cobijita y el Bravísimo para David Dag.